Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aramis Manso, estamos aquí en el Hospital General de Tejupilco. El día de hoy, sábado 18 de marzo, los trabajadores del ICEM colocaron unas mantas de protesta por las condiciones en las que han estado trabajando, sin medicamento, sin equipo y sin material. El equipo con el que están trabajando funciona a la mitad. Y para acabarle, este hospital que atiende a toda la región sur y parte de Guerrero, ya no funciona ni a la mitad de su capacidad, carece de todo lo necesario. Yo ahorita tengo a mi papá, ya tiene cuatro días ahí, estuvo en terapia entremedia. Y todos los medicamentos los he estado comprando, la omicina, no progel, netrofrol, ¿cómo se llama? Muchos medicamentos que no recuerdo cómo se llaman, pero todos, todos los he estado comprando, hasta los tubos para los análisis. Y no hay medicamento aquí para nada, jeringas, gasas, hasta el jabón, pues no tiene ni jabón para lavar la sábana, así es ahí. Ahora sí que se le pide al encargado, al señor César Gómez, que haga algo por esto, por esta situación, pues no nos perjudica. Y todos tenemos familiares aquí que necesitan de atención médica y que arreglen esta situación. Vengo del municipio de Taflaya, ya tengo un mes aquí con mi esposo, está ahí adentro. Y este, no, ya no tenemos dinero y todos lo mandan a comprar, hasta las gasas. Vivimos aquí, aquí me quedo con mi niño. ¿Cuánto se gasta más o menos al día? Pues casi con mil pesos, y a veces no tengo dinero. ¿Se queda aquí o dónde se queda? Pues aquí dormimos en Jardinillo. ¿De dónde lo mandaron? Vendamos de Ciudad Altamirano. ¿Desde allá lo recibieron aquí? Nos está recibiendo, no nos han recibido. Dejo que cuando viniéramos, que en la mañana a las 7, le preguntara a mi hermano por él. ¿Qué padecimiento tiene usted? Me van a operar de la próstata. ¿La operación? ¿Ya le dijeron si le va a cubrir el Seguro Popular o lo van a tener que pagar? No, el Seguro Popular sí lo tenemos. Vamos a pagar la renta del equipo. ¿A quién se lo van a rentar el equipo? Al doctor que viene de México. Hasta ahora ningún diputado ni presidente ha mostrado voluntad por seleccionar eso. Por ahí vienen las elecciones para venir a Esprit, va a venir a Están, el PRD, Morena. Y este es trabajo de nosotros. Seamos realmente responsables. Curiosamente hoy jueves 23 de marzo las cosas siguen igual, a excepción de la arena que vino a quitar el diputado Anthony, donde se cuestiona a Gómez Monge, el secretario de Salud, por los malos manejos en las finanzas de los empleados del ICER y las empresas subrogadas. Por lo demás todo sigue igual. Disculpen una pregunta, ¿por qué están quitando los letreros? Deberían de dejarlos y hacer su trabajo. Esta es nuestra gente, la que sufre. Los políticos ya nos demostraron que no quieren responsabilidades, pero sí quieren los reflectores para quedar bien. No dejemos que con el tiempo esto se olvide. Hacer algo está en nosotros. Somos el Observatorio del Sur y vemos por nuestra gente. Rompe el silencio. ¡Suscríbete al canal!